¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al videoblog, vlog, vlog de vida diaria, como le quieran decir, de mi cumpleaños. Hoy es 29 de agosto, mi cumpleaños. Voy a decir mi cumpleaños muchísimo en este video, estoy seguro. Les cuento que todo el día ha llovido muchísimo y no pude hacer nada. Estuve atorado en mi casa. Y tristemente no es como que haya recibido muchos regalos, pero mi hermana sí. No sé si sepan, pero mi hermana y yo cumplimos años el mismo día. No somos gemelos ni nada, pero cumplimos años el mismo día. Y este es el regalo que yo le preparé para cuando llegué del trabajo. Le mandaron unas flores y le mandaron un arreglo muy cursi, pero muy delicioso. Y bueno, hablando de mi hermana, yo ahorita ya voy un poquito tarde, de hecho. Tengo que ir a verla. Vamos a ir a cenar a un restaurancito. Y la siguiente vez que los vea, los veré con mi hermana en un restaurante. Y bueno, llegué a la B&B's, que es un restaurante francés. Vine a cenar con mi hermana. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí y a mi hermano y a ustedes! Y a alguien coincide también. Y a Michael Jackson. Un beso no te quieras. Y a Lucerito. ¿Lucerito es el 29 de agosto? Sí. Mira, pedimos cositas de pato y papa y el mismo plato. Porque no basta con cumplir el mismo día, tenemos que pedir lo mismo. Bienvenidos al día 2 de mi cumpleaños, porque mi cumpleaños aparentemente dura más de un día. Ayer no tuve pastel en el restaurante, entonces hoy vine con una de mis mejores amigas, Fer. ¡Hola, Fer! Pedimos el pastel más grande que pudimos pedir. Y una dona, por gorditos. Yo pedí un pumpkin spice latte, porque basic broth. ¡Hola, otra vez, Fer! ¡Hola! Y pues ya, nada, vamos a seguir festejando mi cumpleaños. Y los mantendré al día para que vayas a quemar. Bienvenidos al día 3 de mi cumpleaños. Este cumpleaños ha sido muy largo. Es el viernes antes del sábado de mi fiesta. Ahora voy a cocinar un día antes. Entonces estoy esperando a que lleguen mis amigas Andy y Fer, que me van a ayudar. A esto le llamamos mi maquila china, porque nos toca cocinar un chorro, pero está divertido, va a estar padre. Vamos a hacer como una mini pre-fiesta aquí y ya mañana vendrán los demás invitados. Y bueno, ya empezamos a cocinar todo para la fiesta de mañana. Mi casa es un desastre y les voy a enseñar un poquito de lo que está sucediendo. Tenemos la estación de ceviche y aquí hay algo para hacer mimosas mañana. Pedimos una pizza y aquí compramos cositas para empanizar y botanas. Acá se está haciendo el pastel y el mac and cheese para bolitas de mac and cheese. Y vean en serio que desastre es esto. Ahí están las tres leches del pastel de tres leches. Y más para acá está mi maquila china. Sandy y Fer. Chan Dean y Fer Huang. Y pues sí, estamos comiendo pizzita. ¿Qué hay en esas copas? Bueno, mejores amigos, bienvenidos al día, creo que es el día 4 de mi fiesta de cumpleaños, de mi cumpleaños, porque he estado como festejando toda Navidad. Y ya por fin mi fiesta está sucediendo. Ahí ponen los amigos, ahorita los voy a sacar. Pero decoramos muy bonito. También les voy a enseñar un poquito más y les voy a enseñar la comida que es super BuzzFeed, Pinterest, cosas. Estas banderitas las compré en IKEA y son lo máximo. Están súper bonitas. Y por acá tenemos a Fer. Hola. Y a Luis. Y a Fer, ¿se acuerdan de ella de ayer, no? Que me ayudó a cocinar. Sandy también. Acá están Andrea y César que llegaron muy temprano. Muchas gracias por venir. Hola. Hicimos unos shots de sandía que son la cosa más linda de la historia. Véanlos. Hola. Y lo voy a regresar. Acá hay bolitas de mac and cheese que también hice. Hice ceviche. Como botanitas y más ceviche. Y portavasos lindos. Y cositas y quesos. Y un adorno de flores que ni es mío, pero bueno. Y atrás. Son casi las 2 de la mañana y ya acabo de despedir a mis últimos amigos de la fiesta de cumpleaños. Y fue un cumpleaños muy divertido. Pero estuvo padre. Usualmente cocino un chorro y esta vez cocino en 2 días para poder convivir un poco más en mi fiesta. Y pues sí, estar en mi fiesta. Y pues nada, me divertí mucho. Y espero que les haya gustado haber visto un poquito más de mi vida y de cómo fue mi cumpleaños. Y ahora yo terminaré de recoger mi casa que quedó un poquito desastrosa. Muchas gracias por ver este video. Les mando un gran, 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 gran abrazo. Bye. Bye. Bye.